Norte, sur, este, oeste, debéis vivir un día campestre. Oh si, la alta cuchina experimentó un día campestre para saber como gozar de la vida, que tanto nos castiga durante la semana. ¿Estás estresado? ¿Muchas pijas laborales? Pues amigo, es hora de invertir algunos pesillos y organizar un viaje relámpago. Lo fundamental es no irte a la concha de la madre. Piensa. Y elige. Lugar abierto. Naturaleza. Agua. Parrilla. Argentina, el país de la carne. El país de la vaquita. Dirígete al frigorífico más confiable y escoge un poco de bovino, y otro tanto de porcino. De seguro te van a romper bien el orto en este país de mierda donde alimentar una familia tipo, te sale más caro que cogerte a la puta de Luciana Salazar. Temprano por la mañana logramos elegir dos kilitos de asado y dos de bondiolarda, que en la parrilla siempre tarda. El lugar escogido en esta ocasión fue, San Miguel del Monte. No sé dónde mierda estaba el monte, pero sí, divisamos una lagunita aceptable y una parrillonga por honga. Pues claro, no todo es gratis en la vida. Nuestro amigo, el Golden Boy, y su amada Mara, más conocida como la reina de la paleta, abonaron la estadía en este bello hábitat, para así experimentar, este, nuestro día campestre. Pues lo primero que debes hacer es el fueguito para cocinar el animalito. Lo primero que nos preguntamos fue, ¿dónde mierda está la parrillonga? Pues claro, primero paga, pelotudo, y después te doy la parrilla. Ve ahí que el Golden abonó, y la parrilla consiguió. Una vez comenzado el fueguillo, no quedó otra que el ladrillo. Pues a la parrillonga por honga le faltaban dos patongas. Nivelamos, y a la mierda todo. Manos a la obra Golden. Aquí recordamos los pasos para un fuego exitoso. Papel en bollitos, madera de cajón de verdulería sin seña, y juguetea aplicándole el carbón arriba de la carpita. Dale mecha. Decidimos dejar fuego de reserva como ya hemos enseñado en capítulos anteriores, pero al haber mucho viento, el lugar seleccionado fue debajo de la parrillonga. El Golden Boy Boxing protegió el fuego del viento con una tabla, según él, resistidora al carbón encendido. A la mierda con su resistencia. La tabla quedó peor que Juana de Arco. Como si esto fuera poco, por momentos manipuló el bovino de manera gaucha, con un buen control de la carne. Pero el muy pelotudo se copó tanto con esto de hacerse el asador y comenzó a sentir un aumento de temperatura en su pierna izquierda, y como si viniera de la villa, se le incendió su zapatilla. A la mierda con las aridas. Siguiendo con este, nuestro día campestre, los pasos ordenados para el éxito son los siguientes. Mientras los bijudos asamos la carne, las conchuditas que muevan las cachas y preparen una ensaladita mixta. Recomendamos la papita con mayonesa pero en esta ocasión aplicamos la simple. Llegado el momento del relax, queridos amigos, es fundamental entrarle a una bebida alcohólica, para distender un poco. La alta cuchina preparó para sorprender dos buenos vinos de alta gama, pero al abrir la heladerita térmica, nos encontramos con un panorama deprimente. Los vinos fueron olvidados. Al menos teníamos dos putas cervezas, pero el ánimo de los gauchos era muy deprimente. Asado sin vino, es como jugar al fútbol con una pelota de rugby. Pues nos comentaron que para comprar dos putos vinos, debíamos volver al pueblo que estaba del otro lado de la lagunita. Por 20 segundos quisimos ser fuertes, y comer la vaca sin el vino, pero nos fue imposible. A solo 40 metros divisamos un restaurantino. Entramos como enfermitos, y nos rompieron el culito. Proseguimos con el asado, ahora quien nos quita lo bailado. Infaltable amigo, la morcillita fría para ir matando el hambre. Ahora sí. Oh sí, pan y vino pan y vino, pan y vino pan y vino, el que no morfa el asado, para que carajo vino. Todo fue un festín, el día campestre es un éxito. ¿Qué más pedirle a la vida? Familia, amigos, chupi moderado, y naturaleza. Ya casi cayendo el sol, debíamos emprender el retorno, el viaje de dos horitas fue tranquilo, rápido y placentero, escuchando buena música y con los niños desmayados de tanto agite. Agradecemos al golden boy y a la reina de la paleta, Mara, por colaborar en esta enseñanza culinaria. Y ahora sí amigo, la alta cuchina vuelve en su próximo capítulo, a internarse en los estudios para enseñar paso a paso recetas magistrales. Lo que viene lo que viene, la tarta de frutas locas. Mañana campestre, perfumada en la sal, un gorrión se escapa de tu voz, en el río la cara de los dos. El tiempo nos cuenta la historia de un lugar. Par, par... 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 Par...